En el estudio tenemos una belleza de 200 páginas, un inmenso trabajo que aporta al conocimiento del patrimonio natural y social de la recientemente nombrada Maravilla Natural de la Argentina. Estamos hablando del Bañado de la Estrella, estamos hablando del libro Bañado de la Estrella, una maravilla natural de la Argentina y tenemos a su autor, al reportero gráfico Ramón Maldonado. ¿Cómo estás Ramón? ¿Cómo estás? Buen día Gaby, buen día para todos los amigos acá del piso, la verdad que feliz por un lado y un poco ansioso, ¿no? O sea, por todo esto que me está pasando, estas cosas lindas que me están pasando. ¿Cómo te sentís con esta presentación de tu libro que, bueno, ya salió a la luz ahora, es como que tu bebé vio la luz? Sí, así mismo. Sí, la verdad que no esperaba que tenga tanta repercusión, tanto éxito, que haya gustado tanto, ¿no? La verdad que muy satisfecho. O sea, da gusto así hacer un trabajo y que tenga el reconocimiento que uno espera, ¿no? Sí. Hay tanto para conocer, para aprender sobre el Bañado de la Estrella. ¿Cómo pensás que se va a aprovechar tu libro? Sí, la verdad que el Bañado de la Estrella recién ahora, más después que fue nombrada como una de las maravillas naturales argentinas, ¿no es cierto? Creció en cuanto a deseo de conocerlo, creció en cuanto a curiosidad por conocerlo, a ver de qué se trata. Y bueno, este libro está hecho para eso, para todas aquellas personas que deseen ver o por lo menos a través de un libro puedan conocerlo. El Bañado no solo es rico en cuanto a su naturaleza, sino que también tenemos comunidades de pueblos originarios y también criollos que conviven ahí. De estas comunidades, ¿qué fue lo que priorizaste, las características que priorizaste para sacar las fotografías? Tienen una cultura muy rica, un bagaje extraordinario, gente trabajadora, honesta, que conocen mucho el Bañado. A ellos recurrí mucho yo para conseguir datos, preguntarles sus costumbres, sus cosas, de qué manera viven, de qué se alimentan, qué trabajo realizan. ¿Cuáles son las impresiones que se llevan las personas? Porque tenemos entendido que nos visitan de muchos países. Sí. ¿Qué es lo que vos notás? ¿Qué impresión se llevan? La persona que viene acá, el turista que viene acá, siempre viene persiguiendo naturaleza. Eso obviamente es así. Y se llevan, obviamente, una impresión maravillosa porque vienen y encuentran lo que han venido a buscar, que es naturaleza viva, pura. Y en eso en Formosa, no solo el Bañado, sino en mucha parte de la provincia, contamos con bellezas increíbles. El Bañado siempre está maquillada de distintas maneras. Depende de la época en que vas, la encontrás de distintas maneras, con distinto vestido, diría yo, para hacerlo más gráfico. Es una maravilla natural de la Argentina. Una maravilla natural de la Argentina. Y es nuestra, así que, bueno, ahora tenemos este libro para apreciarlo. Gracias a Ramón Maldonado por pasar por acá, reportero gráfico, fotógrafo de naturaleza, donde pueden conocer también tu trabajo, ¿no? Sí, tengo en la página un fanpage que lo pueden ver ahí, fotografías del Bañado, como así también tengo en Instagram. Es ramonmaldo54 en Instagram y ramonmaldonatura es el fanpage. La verdad que muy feliz por todo esto, por este trabajo, por la aceptación de la gente, por el éxito que está teniendo el libro, así que una misión cumplida. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.